Leamos un texto. Las flechas al revés. En el sentido de la convergencia con todo lo demás. La persona, por tanto, no es la afirmación de los rasgos propios del individuo, sino la afirmación de un total en el cual cada uno es el que es. Hay que avanzar en dirección inversa, en el sentido de la convergencia con todo lo demás, con el otro. El otro, que puede ser el que está al lado y el que está al infinito. Nuestra finalidad, el colmo de la originalidad, no es la individualidad, es la persona. Y esta, por la estructura evolutiva del mundo, sólo podemos encontrarla uniéndonos. No hay espíritu, lo contrario de la materia, sin síntesis. La materia es análisis. La convergencia y la persona son síntesis. La materia es análisis, el espíritu es síntesis. Entonces, si el individuo, al afirmar sus rasgos desde la debilidad de la cual viene, cree que lo hará alejándose, y que al alejarse está acercándose a sí, porque se aleja de los demás, la persona es al revés. Entonces, la persona sabe que la verdadera dimensión de uno está en la convergencia, y que por tanto, se acerca a sí mismo en cuanto se acerca a los demás. O si se quiere, al alejarse de sí, que es la diversidad o la pluralidad, se acerca a los demás, que son el centro de sí mismo en la convergencia. Más fácil ya, y tenemos las palabras, creo que explicadas, para construir. El individuo es el afán de ingresar en sí mismo el contorno. ¿Para qué están ustedes aquí? Pues para servirme a mí. Esta es la afirmación del individuo. El mundo está hecho para mí. Y de hecho, como ustedes saben, se ha dado muchas veces, y se ha dado incluso en política muy seriamente. Hay personas que creen que el mundo, los esclavos, los soldados y la sociedad, están a su disposición. Esto es individuo. Esto solamente se puede afirmar desde la inmensa pequeñez del primer núcleo de la materia. En cambio, cuando uno dice, ¿el mundo para qué está? Pues el mundo está como un gran receptáculo para que yo me entregue. Aquel que pregunta, ¿qué es lo que pide el mundo de mí? Este afirma a la persona. Por esto hay frases tan célebres que no lo parecen, ¿verdad? Cuando uno dice, señor, ¿qué quieres que haga? Esto lo dice solamente una persona. Un individuo no es capaz de decirlo. Un individuo dirá, señor, ¿qué me ofreces? Eso es individuo. El que dice, señor, ¿qué quieres que haga? Esto es una persona. La persona es darse. El individuo es comer. El individuo dice, hacia mí. La persona dice, hacia los demás. Pero cuidado, como la materia es principio de individuación y la materia es el principio de construcción, principio que luego se supera, como el edificio. El edificio no es la suma de los ladrillos, ni mucho menos. Ladrillos sumados no dan un edificio. El edificio es diferente, el espacio creado, del que son cada uno de los ladrillos. Así también, la realidad del mundo y la que no conocemos, la realidad cósmica, está hecha de convergencias. Y de hecho, ahí viene el análisis final, de hecho, las personas somos lo que debemos a los demás. Hay que pensar un poco para llegar a la conclusión. Ninguno somos lo que nos hemos hecho cada uno. Somos, si somos. Claro, si no somos, somos lo que nos hemos hecho. Pero si somos, somos lo que nos han hecho a los demás. ¿Qué detalle tenemos cualquiera de nosotros? ¿Qué detalle tenemos que no nos haya sido dado por herencia, por ejemplo, por circunstancia, por formación, por reacción? En otras palabras, ¿quién de nosotros sería el que es si hubiese estado solo en el mundo? Somos un montón de convergencias. Y tanto más serio es esto, que tanto más rico el hombre es, ¿cuánto más debe a los demás? El que les debe a los demás una cosa o dos apenas es persona. El que debe a los demás dos millones de cosas, señal que las tiene los dos millones de cosas. Entonces es muy rico, pero se las debe a los demás. La visión, pues, de que la personalidad está construida sobre ladrillos que son de todos, que son la base del mundo y del ser, es la visión de que el ser del hombre no es la individuación, sino la personalidad. No venimos para ser individuos. El perro y el cerdo son individuos también. No se pueden cortar sin que se destruyan. La piedra, ciertos cristales, son individuos también. No se pueden cortar sin que se pierdan. En esto somos hermanos de la creación. El hombre tampoco se puede cortar, es individuo. Pero al individuo se le da como punto de partida. El individuo no nos distingue del animal del cual provenimos. Lo que nos distingue es la capacidad de, a partir del individuo, concentrar las fuerzas y ser deudores a los demás de todo aquello que nosotros somos. En otras palabras, que de alguna forma somos lo que somos, en cuanto están presentes en nosotros los demás. O de otra manera todavía, los demás son aquello, si son diferentes de nosotros, que lo son, los demás son aquello que nos falta a cada uno para llegar a ser el que debemos ser. Luego, el ser que yo no tengo, es el ser que tú tienes de mí. Y el ser que tú no tienes, lo tengo yo por ti. Eso se llama fraternidad universal, en términos religiosos, que no tenemos para qué usar en estos momentos. Esta es la persona. Aristóteles dice que no hay más que una persona. No esis, no esios, no esis. El pensamiento, pensamiento de pensamiento, esta es la única personalidad que existe. Digámoslo en términos religiosos, este es Dios. Dios es persona. Dios no es individuo. No tiene materia, por tanto no tiene principio de individuación. Dios no es individuo, es persona. Pues bien, todo aquello que nació de la individuación, que es la mínima base del ser, está lanzado en dos sentidos. Puede estar lanzado hacia el encuentro de sí mismo, que es el encuentro del cero, o puede estar lanzado hacia el encuentro de la personalidad, que es el encuentro con el todo. La única persona es Dios. Vamos a construir con este material, pero construir solamente los fundamentos, los cimientos de un edificio que se terminará, si Dios quiere, el próximo día. Individuo y persona, por tanto, se pueden definir así. Individuo es caminar hacia atrás. Es entender que uno no necesita de nada ni de nadie. Individuo es la vuelta hacia el cero. Individuo es la afirmación de lo que no se es. Individuo es la negación de sí mismo afirmando al otro. Esto quiere decir, yo no soy nada sin el otro. Y lo que el otro es, es lo que a mí me falta. Las dos palabras, por tanto, significan dos caminos opuestos. El individuo es un camino hacia mí, que apenas soy nada porque soy materia. La persona es un camino hacia el otro. El encuentro con el otro enriquece la persona. Persona no se es nunca solitariamente, en dispersión. Persona se es siempre comunitariamente, en convergencia. El hombre es un individuo lanzado a ser persona. Por tanto, el hombre se pierde cuando se queda en el individuo, que no es más que su punto de partida. El hombre se logra cuando desemboca en la persona, que es su punto de llegada. Cuando citemos a Spinoza, el próximo día veremos que dice cosas muy gordas sobre la personalidad. Por ejemplo, puede uno llegar a entender que el individuo, con rasgos propios, que es la afirmación de sí mismo, si realmente logra la personalidad, lo que hace es perderse y diluirse en el todo. Realmente. Si lo que llega a la masa inmensa del todo, como una gota en el océano, es el individuo, éste se pierde. Pero si lo que llega a la masa del todo es la persona, éste se afirma. Notemos que una personalidad de relieve no se afirma en la soledad, se afirma en la comunidad. El individuo, si está solo, subsiste y está solo. Pero una persona que vale de verdad, cuanto más rodeada está, más descuella. En otras palabras, que el desemboque en la personalidad no es la destrucción de la individualidad. Si se quiere, lo es, en cierta manera. Es la afirmación de la persona. La persona que desemboca en el todo es la que se afirma. Uno es persona de verdad, inconfundible, total y completa, cuando desemboca en la totalidad. El que necesita la soledad para afirmarse es que es individuo. El que se afirma en la comunidad es que es persona. Quieren ejemplos, es muy fácil. Todos hemos estado en la escuela muchas veces, ¿verdad? Cuando un estudiante se da cuenta de que no puede triunfar porque en la clase hay cinco, seis o diez que le llevan delantera, cae en la envidia. Y la envidia le lleva a una conclusión. Si yo puedo socavar los cimientos de estos diez que me van delante y anularlos y neutralizarlos, yo triunfaré. ¿Se ven ustedes en cuenta lo que esto significa? Si yo puedo fabricar en torno a mí la soledad cargándome a los que me van delante, yo triunfo. La soledad es la condición de sobrevivencia o supervivencia del individuo. Los que se dedican a tirar estatuas abajo, a socavar personalidades, a hacer vidas imposibles, es que son conscientes o subconscientemente conscientes de su individuación, de su no ser. Aquel que dice, bueno, yo veré de triunfar por encima de todos los demás, ayudándoles encima, empujándoles, este afirma su personalidad, este no fabrica la soledad, este en la comunidad intenta triunfar, este está seguro de sí. Luego, la guerra, la opresión, el ataque, son síntomas de debilidad, de individuación. La convivencia, no sé, la convergencia otra vez, la convivencia, el respeto mutuo, la libertad del otro, la aceptación del otro, son denunciantes de la propia fuerza, de la propia personalidad. Entonces resulta, ya vamos a Pascal, al cual citamos de paso, que el hombre supera infinitamente al hombre. El hombre no se logra por este camino afirmándose, diciendo, yo estoy aquí, por tanto, cuanto más camino hacia mí, más me lograré, sino al revés. El hombre supera infinitamente al hombre, significa, cuanto más yo me despegue de lo que actualmente soy, más me acercaré a lo que todavía no soy. Es la convergencia. Por tanto, el hombre supera infinitamente al hombre. Esta es la definición de la personalidad. Si yo me pretendo realizar buscándome a mí, me estoy alejando de mí. Si yo pretendo realizarme entregándome a los demás, al conjunto del cosmos, al agujero para el cual estoy hecho, por tanto, al conjunto, al engranaje al cual pertenezco, si yo me afirmo a mí, buscando a los demás, estoy haciendo este camino de integración. La dispersión es el individuo, la integración es la persona. El hombre supera infinitamente al hombre, quiere decir, que hay más de nosotros en la comunidad que en nosotros mismos. Fíjense qué clase de afirmaciones estamos haciendo. Yo soy más yo, donde tú eres tú, que donde yo soy yo. Porque, claro, hay más de mí fuera de mí que lo que hay dentro de mí. Lo cual, en el fondo, como ustedes ven, es afirmar la grandeza del hombre. El hombre supera infinitamente al hombre. Si yo digo, lo que hay dentro de mí es más que lo que hay fuera de mí, estoy afirmando mi pequeñez por grande que yo sea. Si yo soy capaz de decir, lo que hay de mí fuera de mí es infinitamente mayor que lo que hay dentro de mí, estoy diciendo cuán grande soy. El hombre supera infinitamente al hombre. lo que yo todavía no tengo dentro de mí y que es mío es infinitamente mayor que lo que tengo dentro de mí. Por tanto, yo me alejo de mí al hacer la afirmación de lo que soy y me acerco a mí, soy persona, al hacer la afirmación de lo que no soy. Lo que todavía no soy, esto es más mío que lo que soy. Se necesita ser mucho para darse cuenta de lo que le falta a uno por ser y se necesita ser muy poco para afirmar que uno es lo que es. Esto por la parte de Pascal. El ser, el ser que es la divinidad, la totalidad, según Maritén, el ser no es la individuación, es la persona. Por tanto, el hombre crece cuanto más personas se hace y el hombre crece en la medida en que se desindividualiza. El individuo al servicio de la comunidad crea personalidad. La persona al servicio de sí mismo crea individualidad, destruye y hace marcha atrás. Por esto, Albert Camus, que ustedes conocen y admiran seguramente en obras como La peste o El extranjero o El mito de Sísifo, era capaz de decir él, que en realidad no había trascendido por lo menos de una forma consciente el ser trascendental, al ser trascendental del hombre, decía que es más en el hombre lo que es digno de admiración que lo que es digno de menosprecio. Eso mismo. Para ello, hace falta entrever lo que el hombre es y no ver lo que el hombre es. Quiero decir que si miramos al hombre por lo que tiene de construido dentro de sí, muchas veces resulta muy odioso. Pero si miramos al hombre por lo que puede llegar a construir dentro de sí, por odioso que sea, es más lo que merece admiración en él que lo que merece menosprecio. Camus tenía toda la razón. Es verdad. Por desastrado que sea un hombre, es tal la posibilidad de ser que hay fuera de él y que él puede asimilar que siempre será el hombre que sea, el más burro de los hombres, siempre será en él más admirable lo que puede llegar a ser que lo que es. Por tanto, el hombre siempre es más digno de admiración que de menosprecio. Individualidad, por tanto, como he puesto aquí, es punto de partida, no la meta. El individualismo es el cierre en sí mismo, es por tanto la soledad, la pobreza y el retroceso. Personalidad es la apertura, la fraternidad, el logro de sí y el progreso. La línea del avanzar del hombre es la línea de la personalización. Las tentaciones del individuo son, por tanto, mirar hacia atrás, instalarse y poseer. Ahí está ahora el tema segundo con el cual intentamos construir. Eric Fromm, que tenemos aquí, ha hecho un diagnóstico tremendo y es bueno volver a leer a Eric Fromm después que se ha muerto. un diagnóstico temendo y terrible sobre lo que es individuo y lo que es persona con dos verbos, tener y ser. Tener es la palabra del individuo, es el verbo del individuo, ser es el verbo de la persona. Con esto ya pueden hacer ustedes combinaciones con cuatro elementos, ya se pueden hacer bastantes y vean ustedes lo que salga de él. El verbo del individuo es tener, el verbo de la persona es ser. Por tanto, si el individuo apenas es nada y no es más que una catapulta lanzando una flecha hacia la persona y la meta de uno es la personalización, no la individuación, es evidente que la meta de uno no es ser y no es tener. Y Eric Fromm dice, buena meditación, ¿qué diremos de una persona que cifra la meta de su vida en el poseer? Es el descalabro de la personalidad. ¿Y qué diremos de una sociedad que ha hecho del poseer toda la idealización de un esfuerzo y de una cultura como es Occidente? Pues es una sociedad en la cual la persona no cabe. De hecho, eso es lo triste. Occidente nos ha llevado a fuerza de pluralidad, fíjense, a fuerza de materialismo, a fuerza de dispersión, a una afirmación tal de la individuación que las personas hemos hecho la convivencia imposible. Somos individuos. Occidente ha canonizado y divinizado el individuo y con ello ha fabricado la sociedad del individuo que se llama la sociedad de consumo, la del poseer. Gracias a Dios que esta sociedad está condenada a muerte. Esto no es la vulgaridad de hablar contra capitalismos o contra... No, no, por favor. Todo eso son anécdotas en la vida de Occidente. Estamos hablando de una capitulación muy seria que ha hecho Occidente desde Descartes en pro del individuo. Descartes decía que el individuo, lo humano, son dos cosas. Lo espiritual que es totalmente espiritual y lo material que es totalmente material y dispersos. Y que, por tanto, el hombre debe dejar lo espiritual para sus cosas espirituales e ir a explotar totalmente lo material y que la vida, en esta vida, es una vida de camino hacia el materialismo. Desde Descartes caminamos hacia la individuación hacia el racionalismo, hacia la afirmación de nosotros mismos como individuos y a la fabricación de una sociedad hecha de individuos, el materialismo actual o la sociedad de consumo. Pero Eric Flombe, el diagnóstico, es cruel. Y dice, y es tan grande la capitulación que ha hecho Occidente y el hombre occidental de sí mismo que ha creído y está convencido de que la grandeza del hombre se hace por el tener y además ha logrado una cosa que es imperdonable y es que se consuela del vacío de ser por la cantidad del tener. Hay mucha gente que se gloría de lo que posee y que se cree que al poseer es. Y van diciendo, estos son mis poderes. No cito frases célebres, por favor, otra vez es anécdota. Y van diciendo, la tierra es mía y van diciendo, tengo 25 legiones disponibles o van diciendo, tengo tal cantidad de armamento y tantas bombas atómicas. Estas afirmaciones son de individuación. Hay gente que se llena la boca enumerando las cosas que tiene, creyendo y logrando creer que esto es su propio ser. El hombre que tiene su ser en el tener no tiene ser. Y ahora al revés. El hombre que se desentiende del tener y es capaz sin tener nada de fabricar su propio ser. Ya hablo otra vez de tercer mundo, por ejemplo, si son capaces de hacerlo. El hombre que no teniendo nada tiene ser. Se puede reír olímpicamente de todo lo que tienen los que tienen si no tienen ser. Es una tremenda lección para el mundo actual, ¿verdad? Y piensen ustedes como, ¿cuán verdad es lo que dice Erick Fromm? Occidente se gloría. Lean ustedes la tercera ola o lean el desafío de, el desafío mundial de Schreiber, verán. Occidente se llena todavía la boca de sus posesiones. Es más, los occidentales creemos que el día que perdamos ciertas posesiones, no ya en colonias, sino en dinero, o en carburante, o en comercio posible, o en exportaciones, Occidente se viene abajo. Lo triste es que es verdad. Si perdemos lo que poseemos, nos venimos abajo porque no somos. Es triste. En cambio, aquel que es, puede ver sus posesiones todas viniéndose abajo. Como son anecdóticas sus posesiones, él no se viene abajo, aunque se lo quiten todo. He puesto unas frases, pero quiero comentar otra. Eric Fromm dice, cuando yo nací en Frankfurt, a principios de este siglo, ya corría por Europa lo que Freud llamó el malestar de la cultura. De ahí parte él. Estas son frases que leídas así no son nada, ¿verdad? Freud habla del malestar de la cultura. ¿Cómo? ¿O sea que la cultura da malestar? Cuidado que las palabras son peligrosas, ¿eh? Entendamos. Entonces, hay que inculturizar a la gente. Hay una inculturización, sí, y hay un cierto pasotismo que va a la inculturización. Entonces, tendrán razón. Freud dice, hay un malestar de la cultura. ¿Cuál es? Fromm lo comenta muy bien. Ya decía Freud, cuando yo nací, que hay un malestar de la cultura. Freud se refiere a que los hombres y mujeres de nuestra civilización vamos por el mundo con una careta de felicidad, careta de felicidad, esto se llama individuación, rasgos, producida por lo que consumimos, posesión, pero que en el fondo del ser de todos estos hombres y mujeres yace una profunda frustración de ser. esta es la cultura del occidente. Una careta elegantísima, hermosísima, hecha de todos los ladrillos, de todo lo que poseemos, que es mucho. Técnica, poder, fuerza, felicidad material, la tenemos por toneladas, la hemos tenido hasta ahora por toneladas. Realmente nos podemos pintar la cara con ella, pero es una carita. Esto no es más que una frustración porque en el fondo no somos el que aparentamos ser. Por tanto, hay un malestar de la cultura, una cultura que ha creado mucho poder pero nos ha hecho olvidarnos del ser. Otras frases las tienen ustedes en el texto, pero antes les quiero leer lo que he puesto aquí para que luego lo retengan si les interesa. El hombre ha creído y cree que lo que interesa es tener. Es la forma filosófica del capitalismo y de todo materialismo en general. Cuanto menos el hombre es, más busca consolarse teniendo. El apetito de tener denuncia la vaciedad de ser. Tener nunca compensa a ser. El hombre nunca puede llegar a tener tanto que el tener le consuele de lo que no es. Pero sí el hombre puede llegar a un punto en que no tenga nada, pensar en Gandhi por ejemplo o pensar en Cristo. El hombre puede llegar al punto de que no tenga nada y no le falte nada si es por dentro. En cambio por mucho que tenga puede no ser nada dentro y entonces todo lo que tiene se vuelve contra él. Occidente también conoce este caso. El gran poder de Occidente es prácticamente ilimitado pero todos temblamos porque puede caernos sobre la cabeza. El poder de Occidente. Entonces es muy peligroso tener cuando se tiene más de lo que se es. Nunca es peligroso ser más de lo que se tiene. ¿De qué le vale a uno ganar el mundo entero si dentro no tiene arma? Fromm dice la conciencia de la separación humana subrayen separación y ya entienden todo lo que está en la pizarra la conciencia de la separación humana separarnos unos de otros nunca nunca los humanos habíamos vivido tan amontonados. Ciudades de 10 millones de habitantes como Calcuta por ejemplo no habían existido jamás. Nunca el hombre había vivido en racimos o en colmenas como hoy y nunca las distancias entre hombre y hombre fueron tan grandes. Nunca. Cuando en nuestra juventud todavía el mundo estaba ruralmente poblado las fincas estaban a 30, 40, 50 kilómetros unas de otras los caseríos pero cuando uno de un caserío a otro se encontraba con su compañero era una fiesta. Hoy salimos del mismo piso o de puertas adyacentes no nos saludamos ni nos conocemos. Hay más distancia de puerta a puerta en una misma finca que la había hace 50 años de caserío a caserío 50 a 100 kilómetros. Nunca el hombre había estado tan cerca y nunca había vivido tan lejos. Es inhumano el convivir que hacemos. Bueno pues la conciencia de la separación humana es la fuente de la vergüenza. Fromm no cree. Fíjense que afirmaciones. La fuente de la vergüenza humana actual es la separación la distancia que nos separa. Somos individuos. El individuo se afirma alejándose. La persona se afirma viniéndose. Una civilización que crea distancias y las nuestras son monstruosas es una vergüenza. Bueno pues la separación humana es una vergüenza es el vacío de ser y la afirmación del tener. es al mismo tiempo la fuente de la culpa y de la angustia. Ese famoso angst de que hablan tanto los instrumentalistas. La angustia vital. Todos tenemos angustia vital. Una angustia de identidad. No tenemos identidad. Ustedes han oído que los matrimonios se desmontan porque no hay identidad. La juventud está atolondrada y loca y drogada porque no se toca ser por dentro porque no tiene identidad. Los estamentos la religión los curas nos perdemos por ahí porque no tenemos identidad no tenemos carnet de identidad no nos encontramos a nosotros mismos o sea que los productos últimos la última hora de los productos de occidente son unos productos sin identidad. Ya estamos diciendo lo que queremos. Estamos vacíos por dentro tenemos mucho pero no somos nada no tenemos identidad. luego dice Fromm la conciencia de la separación humana es la fuente de la vergüenza y de la culpa y de la angustia esa culpa que empezamos a sentir estamos equivocados esto funciona mal esto se termina esta culpa y esa angustia que no nos deja estar tranquilos que nos tiene crispados constantemente es el vacío que llevamos dentro por primera vez occidente se da cuenta de que produciendo cantidades industriales de toda clase de cosas y ofreciendo más que las ganas que tenemos de poseer la realidad es que por dentro estamos sumamente tristes inconsolables no somos la angustia del mundo actual la terrible angustia es una vaciedad de ser la angustia es el fruto del tener es la vaciedad del ser y añade Fromm esto irá para comentario después el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos amar es la palabra del ser ser es amar tener es ser tener envidia u odiar amar es poseer tener pero tener de verdad o sea darse es la riqueza del ser a veces entendemos a través de la palabra deliver vive de que hable el tanto hoy hablamos tantas veces make love bueno pues estas palabras de hacer el amor son tremendamente significativas claro que hay que hacer el amor no quizá como se entiende anecdóticamente sino a profundidades de persona el hombre que de verdad posee afirma su posesión comiéndole terreno al otro este no ama el individuo es incapaz de amar el hombre que de verdad posee y tiene riqueza lo primero que siente es la necesidad de darse el hombre se afirma en la medida en que se da ser por tanto es darse es curioso si yo les digo le regalo este transistor ustedes se reirán de mi verdad no es mío no es mío no lo puedo dar esta frase tan gramática es tremendamente profunda o sea lo mío no lo puedo dar consecuencia entonces lo que puede dar lo que puedo dar es lo mío demosle la vuelta lo que de verdad es mío es lo que puedo dar lo que de verdad es mío es lo que puedo dar no lo que puedo poseer que una cosa sea mía no significa que la puedo retener significa que no la puedo retener lo que de verdad es mío es lo que puedo dar por tanto lo que no damos lo que no queremos dar es la afirmación del individuo es tener es pobreza es retroceso lo que estamos dispuestos a dar lo que de verdad damos es camino hacia la persona es ser amar es darse darse es ser poseer es no darse es tener contra los otros para mí esto es el retroceso es la afirmación del individuo espero que el material de construcción quede aquí disponible en la discusión que venga después no hacemos más que aclarar estos conceptos que luego el próximo día repito que pasaremos otra vez a la analogía del Cair y Abel y sobre todo del árbol de vida y verán ustedes que resultados dan estas cosas si quiero decir una cosa una vez más es que estoy muy acostumbrado a hablar mal de occidente porque soy muy occidental tan occidental que pienso que el día que muera occidente me muero yo también lo decía Heidegger con mucho más motivo evidentemente porque somos hijos de occidente pero occidente es en este tiempo la tierra de poniente donde se pone el sol el sol que en España no se ponía ahora se pone se pone y viene la noche viene la noche y en la noche todo aquello que son posesiones ni se ven ni se tocan sirven para tropezar vayan ustedes por la noche en una casa con muchos muebles y verán lo que pasa en la noche se salva lo que es que esto no estorba ni hace tropezar a nadie hablamos mal de occidente quiere decir que occidente ha terminado pero que estamos convencidos los occidentales de pro que occidente aun cuando ha creado una civilización de tener de comodidad de comodidad de comodidad o a no que vol